¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a una nueva serie. Realmente no es una nueva serie, digamos, exclusiva, sino más bien un complemento al modo manager. Sabéis que empezamos el modo manager con el Real Sporting del Gijón, de ahí que venga yo con la bufanda, aquí customizado, caracterizado, tope a mano, ya que te a 5 grados bajo cero en casa, sino que la puse pues para dar un poco de salseo. Lo dicho, empezamos modo manager. Hice una encuesta en Twitter, estoy en la hostia, hice una encuesta en Twitter, dije, chavales, ¿cómo creéis el modo manager? En directos del Chill in the House, en vídeos así un poquitín más resumiendoles jornales y tal, hay que tocarse los cojones, porque de los 400 y pico votos que hubo, me parece, salió un 50% clavado, o sea, no salió ni un 51-49, no, no, 50-50, 50-50 de toda la puta vida. Y dije, bueno, esto y en la virgen. Entonces, ayer hicimos el directo, un directo de dos horas y algo, un directo de puta madre, con la pretemporada, el torneín y tal. Bueno, luego os lo explico cómo veis la historia. Volví a preguntar y en comentarios, les 200 y pico, casi 300 personas que estabais allí, no os poníais de acuerdo, que si directos, que si vídeos, que si resúmenes, que si la puta madre de oros. Entonces dije yo, mira, esto lo arreglamos de una manera muy sencilla, el opín, ponga a funcionar ahí lo que ven siendo la neurona, echa ahí un poco de gasolina al tema. Y lo que vamos a hacer, lo siguiente, vamos a hacerlo en directos, en directos Full HD. Cuando yo tenga tiempo, pum, directazo que te crío, ahí salseamos fichajes, ventas, demás historias. Y luego, lo que vamos a hacer, esta serie, que va a ser que os haga un resumen rápido de lo que pasó en el directo, con las cosas más importantes, de tal manera que, oye, tú coges, no puestan en el directo, pues vale, sabes que vienes a este vídeo, ves este vídeo y más o menos vas pillando el hilo. No hace falta que te tragues les dos horas de directo resubir, pues dices tú, joder, hostia, pues mira, hubo esto guay, voy a ir a ver esto que dijo Lopi en el resumen y así ya me queda claro cómo fue la movida, ¿vale? Entonces, yo creo que yo lo mejor, de esta manera, que estás en directo, te enteres de puta madre, que por lo que sea tienes que marchar a mitad del directo, sabes que tienes un resumen después, que puedes ir a ver y dices, oye, pues mira, pum, 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 listo. Y que por H o por B te pierdes 2, 3, 4, 5 directos, no pasa nada porque tienes los mismos resúmenes y así no pierdes el hilo argumental del modo manager. Yo creo que ya es la mejor solución, chicos, para vosotros, para mí, para todo el mundo, porque a mí hacer un resumen sí que me cuesta mucho menos que coger y hacer, pues yo qué sé, un vídeo recortando partidos y tal, ya sabéis que yo voy pelado de tiempo, y luego lo que ya el modo manager en sí, toda la chicha, la hacemos en directo con los que podáis estar. De tal manera que yo creo que así ganamos todos. Pues tenéis directos, tenéis vídeos, no perdéis el hilo argumental, mantenéis lo que lleve la tensión, el salseo y demás, y la historia y la siguiente. Yo os explico cómo fue el directo anterior, por ejemplo, o llegues aquí. Ayer no viste el directo, pues ahora te voy a explicar todo lo que pasó ayer, y luego si tú te apetez, pues ir a ver ciertos puntos, vuelves al vídeo de atrás y lo ves. Así que chicos, espero que esta solución sea la mejor para todos, espero que lo entendáis, espero que yo creo que llegue de puta madre, ¿vale? Porque joder, yo creo que llegue de puta madre. Y nada, sobre todo, mucho apoyo, tíos, tanto a los directos como a los resúmenes, porque joder, Jim Currucu ha sido un poquitín tal, pero oye, hay que dar calor, que me pedisteis mucho el modo manager, os prometí que cuando se cerrara el mercado invernal, daríamos modo manager con el Sporting, y ahí está, ahí vamos a dar caña, de aquí ya a que acabe el FIFA 17, a ver hasta dónde cojones podemos llegar con el Sporting, a ver qué podemos hacer, si salimos del pozo, si bajamos, si nos metemos en Champions, yo qué sé. Dicho esto, lo he dicho, revienta el like, suscríbete, y ahora voy a... Mira, tengo aquí hecha una chuleta con lo que pasó ayer, con lo más sexy. Vamos a empezar por el principio, chavales. Dijimos que no íbamos a fichar a nadie, que no íbamos a fichar a nadie, que no íbamos a intentar mantener el bloque del Sporting, al menos hasta el mercado de invierno, pero empezasteis a insistir, a insistir, que intentara traer a Villa, que intentara traer a Villa, que había que poner los dólares por Villa, y, bueno, pues tuvimos unas negociaciones muy dures con el New York City, que nos pedía 15 kilos por Villa, ¿vale? 15 millones de euros por Villa. Joder, evidentemente en el Sporting teníamos un presupuesto de poquísimo, no me acuerdo cuánto era, pero no sé si eran 4 millones o algo así. Entonces, ganamos la Copa de Verano, una copa de estas que elegisteis vosotros, nos dan tres opciones, jugamos una copa, realmente no la jugamos, lo simulamos todo, pero la ganamos. Nos dio 4.200.000 euros, de los cuales nos destinó el Tutiu Fernández un porcentaje para fichajes. Con ese porcentaje pudimos llegar a ofrecer 7 millones por el Guaje Villa, con un salario de 20.000 euros semanales, con una cláusula de, como era la historia, un 20% extra por cada gol, además firmámoslo por tres temporales, con lo cual vamos a tener Villa ahí para rato. Y bueno, pues al final se vino Villa, conseguimos fichar a Villa, brazalete de capitán a Villa y vamos a jugar con una 4-2-3-1. Al final, como vino Villa, pues 4-4-2 con Villa y Carlos Castro arriba, sacándonos todo el miembro, también estaba Traor en banquillo y tal. De hecho, también destacar que el eje de la defensa son Meret y Juan Rodríguez, a Morevieta y Babín a tomar por culo, al banquillo, sin convocar, donde pinte la mona, también salimos con Lorita, bueno, la alineación, más o menos la base y el a 4-4-2, ¿no? ¿Qué pasó por ahí? También tuvimos empezando el salseo porque nos pide el consejo que consigamos una buena cantera y es lo que más, de los objetivos por temporada, lo que más duro nos pone y es que tenemos que conseguir un juvenil o un chaval de cantera que sea muy bueno. Entonces mandamos ojeadores a Turquía, a Portugal, a Austria, a Estados Unidos, bueno, tenemos una red de ojeadores de la hostia santa por ahí viajando, eh, tomando copazos a costa aquí de los dólares de tu tío Elopin. También de nombre pusimos Elopi, apellido 23, entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que hacemos algo bien sale ahí 23 nombrado manager del mes. Y para encima rima, chavales, flipad, soy el puto amo. 23 nombrado manager del mes, que de hecho nos nombraron manager del mes por, bueno, empezamos bien la temporada, digamos, ¿no? Los primeros partidos que ayer jugamos, que de hecho también llegamos al consenso de que jugaríamos los partidos en casa y simularíamos los partidos fuera. Pero en caso de que hubiese partidos guays fuera, véase, Barça, Atlético, Sevilla, Real Madrid y tal, pues entonces los jugaríamos, ¿vale? También, bueno, variamos un poco porque simula alguno de casa, bueno, fuimos un poco sobre la marcha, eso es una cosa que no hay por qué tenerlo siempre fijado así, sino que podemos ir adaptándolo. Y la movida fue la siguiente, el primer partido lo jugamos, ¿vale? Os recomiendo que veáis sobre todo el tramo final porque fue bastante épico. Empató Villa en el minuto 92 de cabeza y luego en el 94 tuvimos una con el Traoré también clamorosa que la falló, pero bueno, sacamos un empate en casa contra el Atleti, la primera jornada. Luego ganamos al Alavés fuera simulando 0-2. Empatamos en casa contra el Leganés a unos. Eh... ¿Jugamos o simulamos? No me acuerdo ya. Luego fuimos a jugar al Calderón y perdimos 2-0, ¿vale? Que por cierto fueron dos pifies de Isma López cojonudes. De hecho, después de ese partido, si no me equivoco, se fue al banquillo, castigado, lo castigamos y metimos al Tutiu... Al Tutiu este que fichamos nuevo, que no me acuerdo cómo se llama. Eh... ¿Qué más? Fuimos a Vigo, ganamos 0-2 al Celta simulando. Jugamos contra el Barça afuera... Eh... no, en casa, perdón. Y perdimos 0-2 también, un partido que para mí no tuvimos que perder, porque hicimos tiros al palo... Aparte hizo unos paradones ciles en de la hostia... Bueno, está ahí para ver, si queréis. Además, puse la duración de los partidos a 4 minutos para que sean más rápidos, ¿vale? Para que si queréis verlos, pues oye, va más rápido. Tendréis abajo en la descripción, evidentemente, el link al directo, por si queréis ir allí y... pues oye, veislo. También estaría guay que dejaréis un like allí. Y luego, contra el Deportivo de la Coruña simulando, empatamos a dos. Pues es que nos empató Kakuta en el 80 y pico, y una simulación, pero bueno. Y lo dejamos justo ahí preparado para cuando en el próximo directo jugamos contra el Valencia, ¿vale? Jugamos contra el Valencia en casa, que va a ser un buen partido. Vamos a empezar el directo con ese encuentro. No tuvimos ninguna lesión así que destacar, tampoco vendimos a nadie. Realmente hicimos una cesión... Bueno, vino el Sevilla a intentar ficharnos a Mere. Llegó a ofrecer 21 millones y medio de euros, pero dijimos que no, que queríamos 23 kilos o nada. No dijo Monchi que no aflojaba la pasta. Fue una negociación bastante dura. También vino... ¿Quién nos vino por Carlos Castro? El Mainz vino. No sé quién vino por Carlos Castro, que nos ofreció bastante pasta también. No sé si llegó a ofrecer 13 kilos o algo así, pero pedimos también 23 millones para que... O sea, que no se piraba. Vino también otro por Canella, que por 200.000 euros no lo vendimos a Canella. Cedimos a algunos chavalinos así de estos que te salen del B, cedimos a Wally y lo demás, el bloque del Sporting más Villa. Y así fue el resumen del primer directo, chicos. Así rápidamente os resumí dos horas y pico de directo en este vídeo. También os presento la idea. Creo que hay una buena idea. Evidentemente, en comentarios, pues oye, vosotros podéis opinar, podéis decirme si os mola así. Un poquitín tipo blog y tal. Oye, yo creo que hay una idea bastante guay. Aparte, tenéis el directo ahí para que vosotros podáis ir a consultar lo que sea, lo que queráis ver. Y bueno, pues espero que apoyéis el modo manager, espero que idéis calor, espero que idéis cariño. Yo una serie que me mola mucho hacer, sobre todo con vosotros ahí en directo salseando. Así que nada, chicos, por mi parte, pues me despido. Lo dicho, reventad el like, apoyad la serie, tenéis el directo, apoyad el canal, suscribiros, reventad a likes. Tenéis abajo el directo, repito, tenéis abajo el directo, mi canal de Futubi, para que idéis cariño y amor, que estamos cerca de los mil suscriptores también. Y nada, por mi parte, me despido. Nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos directos. Un abrazo, chao.